Siete estudiantes argentinos de distintos colegios e instituciones demuestran sus conocimientos de la cultura china. Exponen ante un jurado y el auditorio sus aptitudes en mandarín, idioma oficial del gigante asiático, y además comparten manifestaciones artísticas como música, danza, ópera, caligrafía, acrobacia, pintura, corte de papel y artes marciales. Puente Chino, el concurso mundial, se replica en Buenos Aires, gracias al apoyo del Ministerio de Educación de China, con el fin de promover la enseñanza del idioma mandarín en el exterior. Descubrí que me encanta China, todo sobre ese país es muy lindo. El idioma en sí es atrapante, importantísimo, y para mí es el más importante de todo el mundo. No saber chinos como... no es bueno para un mundo que se está conectando tanto en este siglo XXI. El concurso estuvo abierto a estudiantes de 13 a 18 años, de nacionalidad argentina, cuya lengua materna no es el idioma chino, y fue organizado por la Embajada de China en el país suramericano. Con información de la Oficina de Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Noticias Xinhua.